Personaje situado, te va desde Altersnet Vivía en una cuadra, ermitaño, el mundo Un mundo en lo que solo vale, ser distinto a los demás Sus mejores compañías, siempre han sido de pago Preso de la locura, en consenso a tomar por culo Cuando le llegó su hora, a nadie le importó su muerte Basilio Calavera, pura vida rock and roll Siempre serás recordado, por ser lo peor Basilio Calavera, pura vida rock and roll Siempre serás recordado, por ser lo peor Mierdan pesterrosas, florecen en su tumba Rattas como gatos, vigilan su sepulcro Entre el cielo y el infierno te habrás quedado Pa' joder a los que siempre te han odiado Sus eternos vicios, aún en el limbo Lo que más le gusta, perrearle a los vivos Rock and roll te pide el cuerpo Aunque estés entre los muertos Y tú aún sigas jodiendo Sonriente y contento Cuando menos te lo esperas Aparece su presencia Y es que el miedo en la gente Produce su existencia Por la noche en tu cuarto La luz no has de apagar Porque sus dos y collejas Te esperan en la oscuridad Creyeron condenarlo Y se invirtieron los papeles Triste la muerte Que no puede matar dos veces Basilio Calavera Pura vida rock and roll Siempre serás recordado Por ser lo peor Basilio Calavera Pura vida rock and roll Siempre serás recordado Por ser lo peor